Muy buenas a todo el mundo, aquí Bri comentando el episodio 1 del tiro semanal de TrickShots ESP Y esta semana tenemos a un jugador de Xbox, Asteroids, jugando dual a muerte por equipo Senderail Saca la pistola, dispara, cambia el francotirador, salta y ¡pum! Flipante Vemos en cámara lenta todo el tiro Saca la pistola, dispara, la vuelve a meter Gun Switch, que se llama en inglés 360, salta, double tap Y ¡pum! Mata a lo amigo Sí señor, además un wallbang Recordad que para mandar vuestros tiros tenéis que subir el vídeo a Youtube sin clasificar Y nos mandáis el link que os dé en un mensaje privado a este canal con el asunto respectivo Tiro semanal, pues tiro semanal, top 5, top 5 y nuevo tiro, nuevo tiro Saludos y nos vemos en la semana siguiente